En una distancia Te veo Venir Mi Cristo Dios Mi Cristo Jesús Mi Rey Te veo Más Y más Acerca Como Queriendo Mostrarte En Tu palabra Lo dice Señor Que Te mostrarás A los Que te Amamos Ya Como Eres En Espíritu Y en Verdad Para Para Mente En Es Mente Mente El 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 Es Lo